Las localidades de Saldaña y Baltanás acogerán en agosto la tercera edición de los Campus Experience de la Fundación Real Madrid. El coste de esta actividad será de 100 euros por niño, gracias a la colaboración de la Diputación de Palencia y de los ayuntamientos. Cada participante de entre 7 y 14 años recibirá una equipación del Real Madrid y viajará a la capital con sus compañeros para entrenar en Valdebebas y visitar el Estadio Santiago Bernabéu. El plazo de inscripción se abre hoy y se cierra el 28 de mayo. Este año los Campus se celebrarán en Saldaña del 5 al 9 de agosto y en Baltanás del 19 al 23 del mismo mes. Los Campus de verano combinan la formación con el entretenimiento, promoviendo un adecuado uso del tiempo de ocio. Las vacaciones escolares son más de 10 semanas que hay que aprovechar para que los más pequeños disfruten y aprendan y los Campus Deportivos son una magnífica herramienta para lograrlo.